¿Cómo le diría, profesor? Solamente usted se lo puede explicar. Es para mí un placer el explicarle este fenómeno económico. La competencia es la fuerza impetuosa que ha obligado a los hombres de empresa a bajar sus costos para lograr atraer el mercado en masa. Cuando se logra, las gentes de esta página compiten con las gentes de esta otra. Y la competencia de las gentes de esta página solo es posible gracias a que tenemos a la gente de esta página. ¿Comprende ahora, querido amigo? ¡Oh, ya! ¡Sí, claro! ¡Ya lo comprendí! ¡Más claro que el agua! ¡Oiga, profesor! ¡Se acerca un ca... un ca... un ca... ¡un ca... un ca... dos veléficos! La competencia hace que los hombres de empresa traten de vender sus productos más baratos, ¿comprenden? ¿Van? Para atraer clientes, el fabricante debe reducir su margen de ganancias en las ventas, pero solo puede llegar a cierto límite. Por lo tanto, baja su costo. ¿Han comprendido? Sí, claro. Ya. Ya, te digo, te acuerdo. En caso de incendio, rompe el cristal. Y ahora continuaremos. Con eficiencia e investigación, los fabricantes reducen su costo y mejoran sus productos. Claro que no ganan mucho en cada artículo, pero venden más artículos. ¿Máquinas, medicinas, mercados, modelos? ¡Vaya! Pocas ganancias y mucho volumen crean sin duda una mayor producción para más empleados con mejores salarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!